Hoy es el día del padre, trabajemos por la paternidad responsable. Yo soy padre de cuatro hijos y a todos les he dado una buena educación. Ya están casi todos casados, falta una hija de solo 15, pero el padre trabaja, trabaja y trabaja para sus hijos. Y ahora lo que tenemos que hacer en el Perú es apoyar que los padres puedan trabajar y las madres también, para que puedan sufragar los costos de educar a sus hijos, crear hijos responsables, crear una sociedad civil ordenada. Felicitemos a todos los papis del Perú hoy en el Día del Padre. ¡Gracias!